Música Vuelvo otra vez de nuevo a casa después de andar de gira, después de calletear Mi perro casi no me conoce, como no vengo nunca, no para de ladrar Como la puerta está cerrada, encaro a la ventana hasta que puedo entrar Caigo en medio de mi cama y me encuentro con un tipo que me quiere pegar Música Que mi señora está con el pata de lana, que bacana Ella está engañándote en mi propia cama La ponchi de su hermana Que mi señora está con el pata de lana, que bacana Ella está engañándote en tu propia cama La ponchi de su hermana ¡Cornudo! 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 Música Este amaneciendo, extraño tus besos, y yo sigo preso, culpa de un botón Que me puso un arma, mientras me palpaba, porque no encontraba Esa noche un ladrón, maldigo al botón Yo sigo encerrado, y soy inocente, lo sabe la gente, y lo sabe el botón Quiere tener tanto, se puso la gorra, mientras mi viejita Lloré en un rincón, maldigo al botón Me puso entre cejas, porque me encerraste, maldito botón Me puse en tu fierro, y así te ganaste tu consagración Me diste de palos, mi vieja lloraba en aquel rincón Por eso te odio, te tengo entre cejas, maldito botón Maldito botón Música Esta es la cumbia ¡Ah, sejera! Música Como siempre, a todos los fríos de su libertad, van ancha Música La tierra está fría, no están mis amigos, que me dan abrigo Si me falta calor, me encuentro tan solo Me siento tan triste, porque me elegiste Maldito botón Maldito botón, maldito botón Estoy entre rejas, me quedan tres años Y sigo gritando, delincuente no soy Maldito el destino, que mal me ha jugado Estoy encerrado Estoy encerrado Inocente yo soy Maldito el botón Te tengo entre cejas, porque me encerraste, maldito botón Me pusiste un fierro, y así te ganaste tu consagración En ese palo, mi vieja lloraba en aquel rincón Por eso que odio te tengo entre cejas, maldito botón Maldito botón Inocente yo soy Maldito al botón Estoy en prisión Estoy en prisión Maldito botón Maldito botón Inocente yo soy Estoy en prisión Delincuente no soy Maldito botón Estoy en prisión Maldito botón Dale, 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 subí que no pasa nada Una vez más Sigue sonando La cumbia callejera ¡Vamos a la vida! ¡Vamos a la vida! En la madrugada alguien lo paró Y apuntándole con una nueve a un coche lo subió Lo llevó dentro de una casilla que quedaba en medio de una villa Lo llamó por teléfono al hijo y mucha plata exigió Lo privaron de su libertad, no lo dejaban mirar la TV Mientras su hijo pedía piedad El pobre hombre no sabía qué hacer Y con vida lo mantuvo la fe De que en la noche él pudiera escapar Se moría de angustia en saber Que su familia gritaba piedad Pero pudieron pagar y no hubo que escapar Hoy está de nuevo en su hogar Traitor Más que parezca un accidente Este tema va con mucho cariño Para todos los callejeros Es parte de... ¡Valancha! ¡Valancha! Amanecía y salió muy temprano Se iba a trabajar No imaginó que a mitad de camino Lo iban a saltar Le gustaba sentirse orgulloso De tener a su hijo famoso Lo veía seguido en la tele Y se ponía a llorar Y en lo oscuro de la madrugada Alguien lo paró Y apuntándole con una nueve A un coche lo subió Lo llevó dentro de una casilla Que quedaba en medio de una villa Lo llamó por teléfono al hijo Y mucha plata exigió Lo privaron de su libertad No lo dejaban mirar la tele Mientras su hijo pedía piedad El pobre hombre no sabía qué hacer Y con vida lo mantuvo la fe De que en la noche él pudiera escapar Se moría de angustia el saber Que su familia gritaba piedad Lo privaron de su libertad No lo dejaban mirar la tele Mientras su hijo pedía piedad El pobre hombre no sabía qué hacer Y con vida lo mantuvo la fe De que en la noche él pudiera escapar Se moría de angustia el saber Que su familia gritaba piedad Pero pudieron pagar Ajá Y acumbia Callejera Bien Comparancha Tengo que marcha Tengo que marcha Hasta pronto Hasta pronto Vida mía Ya perdí mi libertad Y los sueños que tenía Vida mía Pero no te olvides que yo te amé Vida mía Y aunque tú no creas No te morré De mi vida Pero no te olvides que yo te amé Vida mía Y aunque tú no creas No te morré De mi vida De mi vida ¿Qué pensará mamá? Vida que arruine mi vida Pero ya no hay vuelta atrás Solo pago por mis días Y qué pensará mamá Vida que arruine mi vida Pero ya no hay vuelta atrás Solo pago por mis días Y este es el auténtico ritmo callejero ¡Valancha! ¡Señor traidores! ¡Que no chupen! Esta tumba fría y gris Va congelando mi vida Todavía escucho tu voz Cuando ella me decía De mis días Tengo mucho miedo Por favor Por su vida Y ahora me enloquece la soledad De mis días Tengo mucho miedo Por favor Por su vida Y ahora me enloquece la soledad De mis días Y ahora me enloquece la soledad Y qué pensará mamá Vida que arruine mi vida Pero ya no hay vuelta atrás Solo pago por mis días Este tema Con mucho cariño Parala Quiero empezar Tengo mucho miedo Sé mejor Y ahora me enloquece la soledad Y ahora me enloquece la soledad Tu señora se enamoró de mí, tengo grande con lo que yo hago pis No es mi culpa si yo nacido así, no es mi culpa se enamoró de mí Tu señora quiere hacer el amor, me lo pide en las noches por favor Me ha dejado sin hasta el sentidor, esta loca se cree que soy su amor Ya no puedo más, ya no aguanto más, ella piensa que yo he nacido para amar Quiere mucho amor y mucha pasión, no hay manera de echarla de mi habitación Tu señora se enamoró de mí, tengo grande con lo que yo hago pis No es mi culpa si yo nacido así, no es mi culpa se enamoró de mí Para vos caña, traidor Tu señora se enamoró de mí, tengo grande con lo que yo hago pis No es mi culpa si yo nacido así, no es mi culpa se enamoró de mí No es mi culpa si yo nacido así, no es mi culpa se enamoró de mí